El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, compareció entre los diputados que integran las Comisiones Unidas de Presupuesto y de Hacienda para explicar y justificar el paquete económico que presentó el viernes pasado en la Cámara de Diputados para el siguiente ejercicio fiscal. Durante su comparecencia, Videgaray aseguró que los criterios generales de política económica que presenta la dependencia a su cargo representan una medida prudencial contemplando el déficit cero como medida de protección a la estabilidad económica, así como a los bolsillos de los ciudadanos de cara a riesgos internacionales, particularmente de la economía de Estados Unidos. Sin duda tenemos un escenario de riesgos que está ya reflejado en los parámetros que proponemos en los criterios generales de política económica. El riesgo más inmediato es la economía de Estados Unidos y seguimos hasta este año 2012 en un desequilibrio presupuestal, particularmente estamos incurriendo en un déficit primario, lo cual pone en riesgo a la economía. Creemos que esto es una medida prudencial que proteja la estabilidad y por lo tanto el procedimiento de la gente. indicó que la proyección de crecimiento económico para el país es realista y corresponde a un 3.5%, sin embargo, destacó que México aún puede crecer más si es que se logran acuerdos entre los distintos actores políticos, ya que el contenido del paquete económico presentado únicamente busca aceptar bases para un crecimiento económico sostenido y vigoroso. Sostuvo que dentro del proyecto económico no se contempla de momento incrementar la tasa de los impuestos ni crear nuevos gravámenes, considerando que no es momento para crear parches ni misceláneas fiscales, recargando la necesidad de una reforma hacendaria integral contemplada para el siguiente año. Tenemos que ir a una reforma hacendaria, una reforma hacendaria con un sentido social, que haga que los que hoy, algunos grandes contribuyentes que pagan un aumento, no paguen más, que una reforma que sea netamente progresiva, o transparente y justa, pero progresiva. Y si vamos a construir una reforma fiscal en el año que entra, este no es el momento para empezar a hacer otra vez parches y misceláneas. Hagámoslo de manera integral y hagámoslo todos. Durante su intervención, señaló que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó un plan de austeridad y disciplina para el gasto público, con tres objetivos fundamentales. Tiene tres grandes objetivos. El primero, promover un uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos. Segundo, implementar acciones en materia de disciplina presupuestaria. Y tercero, modernizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Durante su comparecencia, habló también del tema educativo y del Plan Nacional de Prevención del Delito. Además, destacó que el mercado interno debe ser el motor que impulsa el crecimiento de la economía mexicana. Primero, al mercado interno. Creo que durante muchos años hemos oído hablar del modelo económico... Con imágenes de Erick Sánchez. Para México Media Service, Enrique García. Hoy, en este contexto, tenemos que apostar al mercado interno. La estimación de crecimiento y mucho tiene que ver con la fortaleza que creemos va a ir ganando el mercado interno a partir de las políticas.